Pues sí, 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 nuevo parche y dos nuevas formaciones. Hoy os traigo dos formaciones, ¿vale? Cosas que he visto tras el parche. Primero de todo, lo que noto es que después de la presión, pues como dice, sobre todo la presión constante, el equipo se te fule, ¿vale? Se te fulmina la estamina de los jugadores. La resistencia está fulminada. La presión tras pérdida sigue medio funcionando un poco, pero creo que de momento no es conveniente, ya que no demos con una formación que sea bueno. Eso no es conveniente utilizarla. El tema del equipo, me tocó este de la y en el sobre especial este que pusieron, no lo subí el vídeo y tal porque estaba un poco pocho, estaba un poco enfermo y no tenía mucha gana de hacer vídeo, así que me la jugué, la abrí, me salió win, la verdad. Y guay me lo hice también, me motivaba un montón, tuve un montón de profits con los dos tradios que os dije y bueno, me motivaba y creo que costaba unas 50.000 monedas por ahí, pues me dio el capricho, pero realmente no recomiendo hacerlo, simplemente si te motiva porque a esta altura de juego van a empezar a salir cartas brutales y jalas más o menos cuesta lo mismo y es mejor. ¿Y qué más por aquí? Pues nada, mañana por ejemplo, cuando salga el evento todo el mundo abrirá sobre, con el pánico todo el mundo venderá y el mercado empezará a rebotar, ¿vale? Los precios de las cartas lo más normal, lo más probable es que suba. Jugadores con los que le voy a ganar dinero un poco, pues, etcétera, ahora y este cas de Vila, un mini tradeo, 71k, imagino que ganaré poco, pero bueno, por lo menos no es un jugador que le pierda moneda, este walker y poco más, ¿vale? Mañana vendrán vape y tal. Vamos con las tácticas, he notado tras el parche que la importancia del centro del campo es muy importante, no como otras veces. Otras veces si sabías jugar bien más o menos dentro del campo, pues más o menos lo podías llevar bien o tal, pero ahora noto que el centro del campo es clave en los partidos, mucho más clave que nunca. Así que vamos con una 4, 1, 2, 1, 2, segunda, es esta formación que estáis viendo aquí y no tenemos banda, pero tenemos un pequeño truquito para que después tengamos un jugador de banda, ¿vale? Para crear espacio. Estilo defensivo equilibrado, anchura 44, profundidad 50, plan de juego equilibrado y desmarque en ataque. Al ser una formación cerrada queremos que se vayan moviendo, ¿vale? Que estén estáticos los jugadores arriba no nos ayudan nada. El pase dirigido buscando la espalda, al tener aquí el equipo tan largo y tan recto, si no tenemos jugadores de banda que pillen la espalda de la defensa, vamos a tener continuamente dos centrales contra el delantero y desmarque en ataque funciona mucho mejor. Anchura en ataque 50, es una formación cerrada y vamos a intentar dominar el mediocampo, vamos a aprovecharlo y que no tengamos los jugadores tampoco muy lejos, normalmente esto siempre me gusta tenerlo más alto, pero lo vamos a mantener 50 y fútbol está en el área 8, ¿para qué? Para incrustar al equipo rival en su área, si os dais cuenta cambia mucho de tenerlo en 6 a tenerlo en 8, ¿vale? Vamos a hacer que el media punta suba al media punta es clave en esta formación, tenéis que tener a uno de los mejores jugadores en media punta, Neymar Messi clave, ¿vale? Un jugador así, bueno, pero de menos monedas, en Kunku por ejemplo también es brutal y vale 20.000 monedas, lo puede tener cualquiera, a esta altura de juego 20.000 monedas es fácil y ya te digo es una formación para dominar el mediocampo, os voy a traer dos formaciones, una que es esta para empezar los partidos y la siguiente para cuando ya tengamos un poquito más dominado el partido para terminar de dominarnos del todo, que el rival no crea en ningún momento que nos va a poder remontar, ¿por qué digo esto? porque veo que todavía mucha gente tiene formaciones con presión para remontar el partido y sigue afectando mucho, aunque él gaste mucho la estamina, no lo pueden liar, ¿vale? Así que vamos a evitarlo. Las instrucciones individuales, portero, sale por los centros y guarda y meta libero, esto es algo personal, a mí personalmente me gusta tenerlo, los centrales no tocamos nada y los laterales, los dos solamente quedarse atrás al atacar. Centrocampista, defensivo, pivote defensivo, vamos a ponerle quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro, el centrocampista un poquito más defensivo que vaya a ayudar al pivote defensivo puro lo vamos a dejar por defecto y el que sea un poquito más ofensivo vamos a ponerle abrirse a las bandas ¿por qué? porque vamos a generar un pase extra que al no tener banda lo que vamos a hacer es arrastrar al pivote defensivo rival y vamos a tener el hueco para tener los dos delanteros y el media punta contra la defensa, esto va a abrir muchas líneas de pase ¿vale? incluso para el pase al hueco por la espalda también esto es algo que me ha funcionado muchísimo, esto es brutal ¿vale? solamente le ponemos esta instrucción pero es muy muy importante. El media punta, esperar al rechace lo vamos a subir cuando lo subamos de forma manual para entrar al área, pero vamos a tener a un tío aquí atrás que prácticamente lo que vamos a buscar cuando el delantero, bueno ahora os pondré algún ejemplo de jugada ¿vale? y libertad de movimiento, bueno para no liaros mucho, tú y menos de típica jugada normal de Bruin, se abra banda, le da el pase a Stirling aquí arriba y solamente tiene a Higwain que está marcado por el lateral rival y por el central, tienes a Messi detrás, te das el 1x y tiras el desmarque y automáticamente es uno contra uno, contra el central o puedes tirar de lejos con Messi o puedes meterte en el área con Messi, lo que quieras ¿vale? eso ya depende de ti, entonces a mí algo que me está funcionando mucho y lo recomiendo en mi táctica y los delanteros solamente le vamos a poner bajar a defender, esto es algo que recomendaba siempre ponerlo de forma manual al empezar los partidos pero poniéndolo aquí pues ya no olvidamos de esto directamente, es una formación que está muy muy guapa. La segunda formación la 5-1-2-2, esta formación es la que te digo cuando ya tenga el partido un poquito controlada o quieras dormir el partido un poco, sobre todo los minutos mágicos en el 45 y en el 90 que siempre pasan cositas raras, es muy importante ponerlo, esta formación como digo es para dominar partidos y cerrar partidos, viene perfecta, estilo defensivo equilibrado, pero voy a poner repliegue digo bueno para ponerlo en plan cerdo repliegue y tal, pero va horrible, tras el parche repliegue si ya ibas más adelante ahora va peor todavía, se te quedan los dos centrales, en el área pequeña mirando como los delanteros rivales están haciendo desmarque, no tiene sentido ninguno, también es verdad que la conexión ahora con el tema del hype del mundial y todo pues va a regular, tampoco es que la conexión hoy vaya de lujo. Anchura 40, queremos tener el equipo atrás bien sólido, tenemos tres centrales y los dos carrileros, van a estar muy bien posicionados atrás, profundidad 50, construcción lenta y en creación de oportunidades posesión, anchura 29 en ataque para tener a la gente cerca siempre de línea de pase y siempre vamos a tener superioridad atrás, para qué sirve esto, si el rival te pone presión vamos a tener superioridad, en el caso de que lo pasen mal con la presión del rival, incluso teniendo cinco defensas y muchas líneas de pase, recuerda darle el balón a tu portero, el automáticamente para quitarte la pelota va a tener que sacar manualmente un jugador y va a tener una línea de pase automática que normalmente el botón de centro siempre viene bien para para el jugador que se queda libre que estaba cubriendo la máquina automáticamente vale, si queréis este tipo de jugada que os la explique mejor en un vídeo ponerme en los comentarios, es como el tema de futbolista en el área, aquí vamos a tener dos, no queremos que suba apenas y en córner y falta pues tampoco queremos arriesgar, ahora que he visto esto de córner os dije que iba a traer el vídeo de los córner, pero realmente ya se sabía el tema del parche que iban a tocar algo y lo han acabado quitando, el tema de los goles chetados que había de córner, entonces para que vea subir un vídeo para un día y medio, lo que estoy mirando es alternativa que sigan funcionando, que sean de gol directo de centro, que no sean jugadas ensayadas y tal, que ya requiere de habilidad, sino que goles chetados como había antes que centraba de una forma y remataba siempre tu delantero vale, instrucciones, el portero aquí no pongo nada porque realmente no queremos que salga por los centros ni guardameta libero ni nada porque vamos a estar metidos bien atrás, no hace falta que vaya a salir a poner ningún balón porque las distancias de los centrales y tal con el portero es mínima, los tres centrales no tocamos nada, los laterales aquí que son carrileros igual, quedarse atrás al atacar, no tocamos más nada, el centrocampista defensivo, el pivote defensivo, por tal línea de pase importante quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro, el centrocampista un poquito más defensivo, no tocamos nada y este que es el otro centrocampista un poquito más ofensivo, tampoco tocamos nada vale, para que tenga siempre la creación de hueco y se mueva de forma inteligente el jugador para para tener opciones de pase y que la máquina también pues tiene como una inteligencia que te lee las cosas, entonces como una formación así, no queremos tampoco volverlo loco con muchas instrucciones y los delanteros los dos, desmarcarse y quedarse arriba, porque queremos esto, porque siempre a la hora de que a lo mejor tengamos problemas de presión, lo que te he dicho, te está presionando el rival, le da el balón al portero, el portero balón bombeado al lateral y el lateral triangulado al delantero, mínimo perdemos un minuto y pico, perdemos dos minutos o incluso tenemos opción de gol, de hecho acabo remontó un partido de esa forma, acabo de remontar un partido del clasificatorio de esa forma, así que va perfecto, así que nada, si tenía alguna duda o lo que sea, ponérmelo por los comentarios y la verdad que va bastante bien, sobre todo a la primera para jugar y dominar va muy bien y muy divertida. Gracias.